Con honor para las Cámaras Internacionales, alemana, británica, canadiense y española, contar con su madre presencia en esta tarde. De manera especial agradecemos al abogado Jaime Nebot, alcalde de esta hermosa ciudad, por haber aceptado ofrecer este diálogo con ustedes, que estamos seguros, para despejar muchas de sus inquietudes. Agradecemos también a los oficiantes que han hecho posible este evento, como ARIPAC, AMBIENSA, Secretaría Nacional, Chivería, Grupo Mario Bravo, ITEAWA, Mariclova, TENISEGUROS, TV Cable y Universidad Casa Grande. Y sin más preámbulos, señoras y señores como ustedes, el abogado Jaime Nebot. Señoras y señores, señores presidentes, y señores, 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 ustedes saben que yo acepto dos años consecutivos venir a eventos en los que me hace el conjunto como es este lo que no acepto es más de dos actos protocolarios informales al año que son solamente los del 25 de julio del 9 de octubre el resto jamás no hay conferencias nada que no sea un diálogo con diálogo algo más interesante para querer responder a inquietudes que se me plantean de manera que eso es lo que vamos a hacer bien así que se me pido que conversemos un poco sobre la temática de hoy aquí, de desarrollo pues con gusto lo haremos a partir de lo que ustedes quieran precisar conocer o ampliar porque el resto ustedes saben tanto que no lo que porque vieron aquí así que a la orden de la presidencia y en este gran inquietud envío avanzando la mano por favor empezamos el diálogo con el señor alcalde por favor ¿tienen preguntas que hacerle? buenas tardes señor alcalde mi nombre es Iglesia Logroño y ustedes también buenas tardes compañeros, colegas mi pregunta más que pregunta es una anécdota que yo tuve con usted cuando yo tenía 12 años y esa anécdota que quiero comentarle ahorita y que tengo la oportunidad de decirlo directamente a usted es una es algo importante para mí y pienso que en función de eso quisiera luego preguntarle a usted una uniquietud la anécdota fue que usted cuando no tenía dos años usted era gobernador de la provincia y a los mejores alumnos de las escuelas fiscales la gobernación entregaba cadastras navideñas yo recibí una cadastra navideña de parte de usted y yo siempre he admirado esa calidad humana de usted la calidad humana que también tenía el presidente el ingeniero Luis Rafael Cordero y en función de esa calidad humana y ese esfuerzo que usted ha realizado por el cambio total de la ciudad de Guayaquil quisiera preguntarle aunque usted ya lo ha dicho en muchas ocasiones en la prensa que no se va a lanzar la reelección mi pregunta es justamente eso usted va a tomar ese nuevo reto que todos los guayaquileños lo queremos y lo necesitamos frente a la alcaldía buenas tardes buenas tardes bien empecemos por lo de fondo gracias a todos en cuanto a mi posición a una nueva intervención electoral no he cambiado de posición y si algún día por esta circunstancia que no se han dado y que veo el momento lo hago ustedes serán de los primeros en saberlo pero por el momento mi posición es clara y yo creo que todos tenemos una etapa creo que recibí una ciudad de un gran alcaldía y la valla alta creo que hemos honrado ese compromiso estoy entregando una ciudad dentro de un problema de dos años bastante más ciudad de aquella que recibe repito de un gran alcaldía y pienso que esa ciudad más que preparada para tener sus sesores porque sus sesores en democracia lo diría el pueblo y nadie más sí está bien preparada para votar bien yo creo que quien ha probado lo malo y lo pésimo como lo veo aquí y después prueba el bueno prueba la excelencia difícilmente busca volver al pasado mucha gente me dice que hay jóvenes que no se acuerdan del pasado que no vivieron del pasado eso es cierto pero nadie vota por el pasado ni siquiera por el presente la gente vota por el futuro y por lo tanto si están contentos con los que tienen hoy jóvenes adultos adultos mayores etc y si creen que hay una salida hacia el futuro que les permita vivir todavía mejor es por eso que van a votar yo creo que Bayapid está en esa dimensión y en esa dirección y con franqueza no veo fácil que sea sorprendida por cantantes ladrones sinvergüenza mentirosos vagos irresponsables que antes están de moda así que no temas por los guayatinos las ciudades están de los países mucho más allá de las personas y sin duda guayatinos no hay excepción a eso en cuanto a la década con usted yo esperaba que haya volvido hace pocos años pero luego que ha volvido hace muchos años efectivamente casi 30 si nosotros en aquella época iniciamos nuestras teletones entonces entregaban juguetes a todos los mismos pobres de todas las escuelas fiscales de la provincia hicimos eso ocho veces y después en 1996 tuvimos que cambiarles el rumbo no hay mal que estoy bien lo bueno es que se hacen ahora que se hacen las teletones por la vida ya llevamos 20 ahora no entregamos web entregamos instalaciones equipamientos todo lo relacionado con una menor calidad de vida para los niños siempre y cuando sean pobres hemos podido ayudar a decenas de instituciones en la zona de la región a niños afectados por múltiples enfermedades y problemas lo malo es que suspendimos lo de los huentes porque hubo una célebre teletón en el fondo resultó una tragatón en el año 96 y entonces hizo eso desprestigió definitivamente el sistema de los huentes y decidimos que era hora de no solo ser sino de parecer también y de cambiar de objetivo de la teletón por eso la idea seguido no tiene nada que ver con el municipio es una institución privada sin fines de rumbo que sigue trabajando con la ayuda de casi todos muchísimos los que están aquí y otros que no están aquí y vamos a continuar con eso en forma permanente porque es una labor social que no debe ni puede ser detenida buenas tardes mi nombre es Katia Amplieta y gracias señor alcalde por mantener este diálogo con nosotros usted empezó diciendo que la obra está a la vista y es verdad y eso es lo tangible pero hay algo que es intangible y por lo cual usted se ha preocupado muchísimo y a mí me gustaría que sí que nos haga un breve informe por supuesto de su proyecto educacional y cultural muchas gracias cuando yo llegué a la alcaldía y esto que la recibí el mando de la alcaldía el rubro de educación no preocupaba entre las planes de la alcaldía y por una razón sencilla porque la competencia de la alcaldía en materia de educación era y sí que sí eso del gobierno central sin embargo en mi opinión personal algo parecido ocurrió y ocurre con la salud si no se invierte en los niños y en los jóvenes ahora no sé qué ciudad o qué país podremos tener porque la costa de una ciudad y un país creo que sus habitantes quieren que sea y sus habitantes en determinado momento son los niños de hoy y los hombres de hoy nos encontramos con escuelas que parecían pesebreas apenas decirlo pero es verdad los colegios estaban en menos estados menos menos estados más allá de que algunos que acabo de inaugurar quedaban en una bollea así como que están bollea activa para los pollos y para los jóvenes o sea que confluían ahí ambas actividades emprendimos en la reconstrucción y construcción muchas veces la cosa que había que derrocarlas no reconstruir de 425 jóvenes ese compromiso lo llevamos a cabo desde el gobierno del doctor Palacios trabajando con el gobierno en el municipio de la universidad que era la que ejecutaba sí ejecutando las construcciones en el gobierno al cabo de un año hubo dificultades que vinieron a hacer las cosas de las escuelas solas nos faltaban 50 escuelas por terminar hace cuatro años y pico de esas cuatro 50 escuelas han hecho cinco el plan quedó allí yo me pasé a los colegios dicho sea de paso por responsabilidad empecé con la escuela porque los niños no votan los jóvenes sí votan pero en vista de que no queda más que pasarse a los colegios yo me pasé a los colegios y entonces tenemos en reparación 225 colegios fiscales de la ciudad de Maiaquil incluyendo Chocón incluyendo Asfales incluyendo Osoja condicionar estas tres parroquias rurales como los colegios acabo de inaugurar hace una semana y un mes absolutamente reconstruir y estamos reconstruyendo el resto de colegios aquí cuando ya por la mitad de 225 nos encontramos con libros caros y malos realmente los naves eran académicamente y pedagógicamente impresentables hicimos una conversión y necesitamos libros académicamente excelentes que nada tienen que envidiar a los que se usan en escuelas y colegios particulares pedagógicamente adecuados y desde hace 8 años nos entregamos gratuitamente a un universo de más de 300.000 niños y jóvenes que son todos los niños que van a las escuelas fiscales fiscos misionales multiculturales a las escuelas privadas para niños pobres que suman casi 100.000 niños los que se buscan allí y a todos los colegios que son 125 la computación era otro elemento ajeno a la educación fiscal pero no ajeno a la educación del siglo XXI no hay educación en el siglo XXI sin computación y sin inglés sin un segundo idioma que nosotros pensamos que es inglés de manera que hemos entregado computación a todas las escuelas fiscales 489 a todos los colegios fiscales estamos empezando a entregar ahora computación con ayuda de la empresa privada a las casi 900 y tantas escuelas privadas para mí los pobres que hay en Guayaquil desde este año cuando hemos acabado la computación y los laboratorios de iglesia en los colegios fiscales que estamos entregando allá a las escuelas particulares hemos premiado la excelencia porque hay que estimular la excelencia sin duda hemos premiado desde el año 2011 inclusive ya lo cumplimos aquí entregando 150 casas de cemento 2.500 laboratorias agroeducadoras y 10.000 bases anuales en la metrovía a los alumnos que simplemente por su excelencia sino que en medio de ningún otro factor los colegios certificen que merecen esos premios y por último hemos creado una beca de amparo para los niños y jóvenes y los padres o alguno de ellos fallece durante su vida escolar o colegial eso ha sido motivo de buscar estudios ahora en municipios se hace cargo hasta el bachillerato de toda la educación a partir del año 2012 el primer semestre ya lo hemos implementado y eso incluye el transporte de los útiles escolares aparte del pago de pensiones y de los libros por supuesto de manera que la educación creo que hemos hecho lo necesario para que en esta ciudad la educación haya dejado de ser un privilegio de alumnos para convertirse en un derecho efectivo de todos y aquí sí la educación pública y parte de la privada de la educación de escuelas que va para pobres es gratuito de manera que eso en cuanto a educación en cuanto a cultura hemos hecho una labor bastante importante desde rescatar y editar todo lo que se consideraba no solamente literariamente perdido sino físicamente perdido como las obras del grupo de los cinco por ejemplo todas las obras de la generación decapitada y no solo hablamos de gente que ha fallecido hablamos de editar libros 29 ensayos precisamente autores ecuatorianos vivos ningún discrimen en el socialismo de carácter político posiblemente hay más gente de izquierda de derecha que también existe en la derecha política que son parte de la edición hemos recatado libros de historia de la provincia de Guayaquil hemos publicado historias digo historia porque la historia es la misma pero los objetos de los vestidos son distintos desde un libro para niños del Museo de Miñadura sobre la historia textos sobre la historia de Guayaquil muy profundos y seguimos fomentando lo que es teatro popular cuento popular la masificación de la cultura haciendo a Guayaquil sus pasos elevados y va en un museo abierto y que ha aprendizado a decenas de artistas importantes por citar algunas de las cosas de manera que obviamente la cultura es un reunión que no puede faltar en una sociedad civilizada y la cultura no es un negocio la cultura tiene mecenas si los mecenas no están en el sector privado tienen que estar en el sector público y el municipio cumple eso con muchísimo gusto porque lo considera de vital importancia para el rescate de múltiples disciplinas que crean también la historia de la ciudad de Guayaquil mi nombre es José Barbosa soy el rector de la Universidad Técnica Particular de Loja y estoy encantado de estar aquí en este conversatorio con usted la Universidad está promoviendo realizando precisamente en Guayaquil un primer congreso de innovación en el mes de octubre los días 23 y 24 y lo hace solamente porque le parece que el futuro de nuestro país si no se basa en la innovación el futuro de la economía si no se basa en la innovación siempre encontrará competidores muchísimos más fuertes veniendo Ecuador como tiene muchísimas singularidades tanto culturales como de biodiversidad y una gran riqueza en muchísimos ámbitos tanto minera como vegetal en todos los ámbitos pero naturalmente si no se aplica la innovación el futuro puede ser más destructivo que constructivo la pregunta en este apartado está en el hecho de que para que la innovación tenga efecto verdaderamente toda la sociedad tiene que unirse varios los sectores del sector público con el sector privado especialmente con la empresa también la academia y el sector social sin embargo la vinculación de los distintos actores del progreso y de la vida social y económica no es muy brillante en nuestro país nuestro deseo es poder que se conforme una red ecuatoriana de innovación pero me gustaría que usted pudiera decirnos cómo tendría que implicarse el sector público y especialmente los municipios para contribuir a que la innovación sea realmente de identidad y la que más aporte valor agregado a los puestos de trabajo en Ecuador y en cualquiera de las unidades descentralizadas bien primero comprendiendo la necesidad de innovar y segundo ayudando a innovar y eso no es con palmar de otros sino con dinero y con loística y con facilidades hubo un visitante y me dice que puede contar con ese acuerdo y sabe que lo tiene para tramitar en el momento yo le considero que eso es fundamental para cualquier comunidad no más más por lo que ha pasado y por lo que está pasando por lo que ha pasado en el año 2000 cuando yo llegué a la realidad en el año 2000 se habían suscitado en la ciudad tres grandes crisis la primera la crisis bancaria no vamos a analizar este tema desde el punto de vista de un padre o de otro tipo asunto pero ¿y qué sucedió? la banca relacionada con Guayaquil y activa o adictativamente Guayaquil sufrió mucho más que la vinculada con pito y con la cera y eso significó y eso significó para Guayaquil una merma importante en su crecimiento dos la banca en sí una actividad pero la banca financia el crecimiento de otras actividades y de suyo una serie de empresas guayaquileñas sin Nicolás y Nicolás a Guayaquil se vieron envueltas en la crisis y algunas cerraron sus puertas para siempre en mucho mayor volumen cuantitativo y cualitativo que las empresas de la cera y en tercer lugar la crisis canadonera de la mancha blanca había afectado seriamente una actividad que tenía su asiento financiero comercializador principal en la ciudad de Guayaquil sin miedo a lo que más no estaba distribuido también desde el punto de vista de producción de provincia como Ludo y Manaví fundamentalmente ¿y qué nos tocó? nos tocó ignorar primero apostar en el turismo el año 2000 nadie venía a Guayaquil a hacer turismo nadie a Guayaquil como he dicho varias veces se venía a visitar a un amigo se venía a estudiar se venía a hacer un negocio a hacer turismo nadie del Ecuador y nadie del extensor hoy día Guayaquil sumando las visitas nacionales en la extranjera es la primera ciudad de movimiento turístico del país y eso se debe a que se hizo el aeropuerto se mejoró primero el segundo luego se hizo el bolsero aquí en el que hoy día es el aeropuerto número uno en el mundo en la categoría de hasta cinco millones de habitantes el aeropuerto de equipo que es el aeropuerto de lo ex está en la categoría está en la función por función para la función de bien porque lo que el país le hace muy bien tiene más cuerpo y más aire fuerte hay quienes piensan lo contrario no participo de esa idea hicimos un programa de regeneración humana que abarcó primero la confinación del malecón Timón Bolívar que luego recibieron un tercio y luego todo el malecón del Salado que hoy día tiene 15 kilómetros de detención de millas y considerando hasta las orillas por cierto que va desde el puente exacto a la altura de la Universidad Católica de la Universidad del Estado hacia el puente de los peques que ya conocemos porque el planeta no está ubicado parques bañarios populares etcétera 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 a eso se sumó la iniciativa privada porque otra de las innovaciones fue un fuerte mensaje de seguridad jurídica de estímulo de facilitamiento a la empresa privada no solamente en materia de turismo ya vamos a hablar del resto de los factores pero también en turismo y la empresa privada cimentó y amplió su inversión en hotelería en restaurantes en centros comerciales hoy día hay turismo también de compra en la ciudad de Guayaquil transformamos el antiguo aeropuerto remodelado Simón Bolívar en el centro de convenciones Simón Bolívar ya habíamos hecho un centro de convenciones más pequeño en la plaza materias soberanas y total de turismo hoy día de un rellón importante sustitutivo innovador que antes no se quiera sobre la de Guayaquil el otro rubro fue la construcción de vivienda de interés social esos son los dos dinas de la economía de un país turismo y construcción y cuando yo realicé el primer programa de vivienda mucho de los viviendas para 15.000 familias 60.000 personas afronté la parte de la municipal hacer con plata municipal la urbanización para dejar la empresa privada la parte más fácil y más rentable que es la de construcción de las casas parece mentira la gente que se pelea en el mercado de construcción de viviendas para interés sociales de personas que hacen él el año 2001 recibieron bajos respuestas como esta no es el 1 es un crédito difícil de administrar es más fácil de administrar el crédito de un vivenador es más fácil de administrar uno de 10 y cuando a uno no le paga la quiebra también se administra más fácilmente y no solo a cero un contable entonces llevamos la tasa a una tasa de carácter rentable poco a poco la banca se dio cuenta que la mora la mora no la pérdida en ese negocio apenas supera el 1% y hoy día cuando están haciendo milote con 10 mil unidades fue un lote que nos fue todo vendido una importante utilidad para el municipio no haya que no la buscamos pero evidentemente pensamos que administrar bien y recuperar el dinero para poder invertirlo con valor actual de los demás y estamos haciendo mucho lote dos pocas 10 mil para llegar a 35 mil mientas por el momento eso no es el pecho y dignidad para 140 mil los yaquileños pobres hoy día hemos mercadeado la marca yo solamente expropié los de red diseñé la urbanización me encargé de la macro urbanización las grandes mías y los colectores para dar los macros los descritos para urbanizar y tenemos hoy por ejemplo un proyecto que vale 250 millones de dólares en el que el municipio ha invertido cero como invirtió cero en la licuación que a su vez nos da 20 millones al año hoy día más allá del servicio y del impulso turístico institución y la realidad de la construcción yo se vuelvo a decirles la construcción se convirtió en otra de las innovaciones que antes no existían y aquí hay constructores distinguidos pero muchos pensaban que lo importante era el crédito al constructor el crédito importante no es el crédito al constructor es el crédito al consumidor al que compra la vivienda claro la organización con la que luchamos mucho ha sido parte fundamental de eso es parte de la innovación también ¿no es? porque muchos dicen que la organización ha blindado la economía la política es cierto pero en un país que en los últimos 12 años no ha hecho mucho en la producción y la productividad porque las condiciones estatales no han sido ejemplarmente favorables la dolarización ha cumplido una función de crecimiento vital que es haberle dado crédito al ecuatoriano de todas las regiones de la patria y de todas las condiciones sociales ¿qué gente pobre podría antes entrar a un almacén y comprar televisores batidoras bicicletas motos automóviles o casas? podría todo el que puede pagar una cuota mensual puede comprar y eso aunque desde el lado culturalista ha movido terriblemente la economía del país de esto crecer y el problema de la producción hay espacio de la gente de manera que la dolarización es otra innovación la construcción otra innovación el turismo otra innovación y no debería ser una innovación aunque a veces pienso que o es el pensar que la empresa privada nacional y estandera es el mejor socio estratégico que un gobierno nacional o local puede tener para desarrollar un país cambiando para bien con hechos no con palabras la vida de la gente y especialmente de los pobres digo esto porque hay algunos que no creen eso que creen que el Estado debe hacer todo así como hay otros que creen equivocadamente que la empresa privada debe hacer todo yo creo que cada cual tiene su espacio que ambos son insubitibles y que de esa recación nace el desarrollo por supuesto hay que salir de moldes que ya están rotos por la gente de buena fe y por los gobiernos de buena fe pero que algunos todavía se mantienen en proclamarlos porque ya les conviene hacer del socialismo un sistema de despilfada un sistema de cuentas públicas desordenadas un sistema de ataque de atorpello a la empresa privada el socialismo no tiene por qué ser eso les conviene presentar al capitalismo como inmoral como irresponsable socialmente el capitalismo no tiene por qué ser eso de manera que no son tanto los sistemas vistos de la praxis del día de hoy sino los aprovechadores de los sistemas los que complican la situación entonces lo que en otras partes ya no puede ser innovación aquí resulta es una tesis por la que hay que luchar porque parece que estamos volviendo a la que hay que hacer lo que pasa si la china de hoy en la rusa de hoy alguien sostuviera cosas como las que sostenía este biólogo parece que alemán el socialismo en el siglo XXI sin duda estaría en el manicomio del museo pero aquí no está precisamente por ahí entonces hay que innovar en el sentido de seguir luchando para que la empresa privada nacional y extranjera con recursos de la vida social bien avenida un gobierno que sepa administrar que administre poco y gobierne mucho precisamente para tener los superámenes necesarios para hacer lo que la empresa privada no hace invertir la plata donde la empresa privada no debe invertir nunca pueda llevar adelante los países entonces por ese motivo yo creo que aquí tiene que decir no vamos más o menos cuando hay gobiernos con siglos estaticos nosotros no estamos formados para ser Estado para tener un Estado del cual vivir ni para manejar la economía en función de hacerla mover por el gasto público una economía que se mueve por el gasto público es una economía sumamente peligrosa primero porque depende de variables y de commodities que no son necesariamente ingresos permanentes al menos en las plantillas al menos en la predicción de cómo se va a comportar un determinado producto y segundo porque hay veces la plata llega y llega y está y está y está y está pero hay quienes siempre gastan más de lo que les interesa entonces no hay ingresos del cuadro y esa forma de crecer no es sostenible es peligroso Guayaquil depende de eso en cuanto es parte del país no depende de eso en el sentido que genere de eso porque aquí no hay un Estado que simplemente es grande gracias a Dios para insinuir en eso pero hay que seguir innovando para atender independencia en todo sentido también en el sentido o no independencia política sin independencia económica no está hay que tener independencia económica y para eso hay que crear modelos sustentables de economía de producción de propiedad de finanzas que dependen mucho de las calidades y cualidades y cantidades que se manejan en una determinada zona del país así que esto de la innovación es vital lo hemos hecho y hay que seguir haciéndolo definitivamente si queremos progresar muy buenas tardes señor alcalde gracias por la oportunidad de decirlo a usted de algo referente brutal como de su estilo que se llama Carlos Lueva de la compañía de Ivale quisiera preguntarle sobre el nuevo aeropuerto de Guayaquil que es un cronograma una fecha estimada de cuando estaría funcionando que va a ocurrir con la estructura de la estructura actual del aeropuerto el aeropuerto intercontinental de la ULAR al momento tiene su terreno de propiedad municipal al momento tiene terminado todo su estudio y su plan de aéreo una velabilidad diputado por la empresa MITRE que es la empresa no solo más grande del mundo sino más importante del mundo en esa materia que no da asesoría en el campo privado sino solamente gobierno nacional e internacional tiene su plan de desarrollo humano de Alena que está contratada recientemente lo que es más importante tiene un fondo ya integrado por 100 millones de dólares que lo tenemos en bonos de la corporación argentina de Comer cuando hay que pasarse a eso fuerte cuando el mundo de los aéreos del mundo de la calle ha sido indignado no hay otra razón para hacer eso no hay ninguna otra razón para hacer eso de manera que eso depende de las circunstancias económicas de Ecuador de Guayalipo cuando eso ocurra lo importante es estar preparado y vamos a estar preparado no le va a tocar al próximo alcalde de Guayaquil lo que me tocó a mí yo encontré un cuarto lleno de papeles que lastimosamente ni siquiera estaban hechos los papeles milíneos que se le dio parado porque estaban los papeles burros y viejos que dije donde tenían los estudios de la ciudad de Guayaquil no servían para nada no había terreno no había un dólar no había las cosas caras luchar por una concesión en el año 2000 no resultó fácil el Banco Interamericano de Desarrollo nos aconsejó poner como monto de los ingresos regulados brutos de los cuales participaría el 10% yo le pregunté si trabajaba para los futuros concesionarios para la ciudad de Guayaquil que nunca les pagó un centavo el doctor Gustavo no hubo a mirar no tuvo la voluntad de sufragar al mismo como tuvo la interesa para pasar de los aeropuertos a los bares sino hasta ahora estaríamos con esa posila vergonzosa que afectaba anímicamente no solamente económica y turísticamente a la ciudad de Guayaquil que también ha sido entonces ahora no ahora hay cuestión de buscar ya no un concesionario por la totalidad del dinero que tuvimos que encontrar nosotros yo creo que el día que se traiga el aeropuerto habrán fácilmente 250 millones de dólares en billetes para afrontar la construcción del aeropuerto y eso se pasa al 16 o 9 aeropuertos es un aeropuerto de tres pistas en los baños crecer de fase por supuesto de los cuales ese diseño en el mundo no existe solamente en Estados Unidos y Norteamérica hay seis fuera de Estados Unidos y Norteamérica no hay diseño como ese cuantificativamente hablando que es corrupto aquí adjudicamos la concesión recibiendo el 50.25% de los ingresos públicos 50.25% de los ingresos públicos me parece haber vivido que en otra ciudad después de la reforma se ha llegado al 11% aquí el 50.25% y estamos listos estamos listos como se debe estar para cuando la sociedad la comunidad y sus movimientos en este caso económico demanden ese cargo mientras tanto estamos bien ahí yo quiero decirles que en ese modelo de concesión que nosotros adoptamos hasta el funcionamiento de la autoridad aereo portuaria que vale millones y medio de dólares al año es pagado por el concesionario en pocas palabras en el aeropuerto voy aquí no le ha costado la ciudad de Argentina un centavo ni siquiera el personal burocrático en el buen sentido de la palabra la autoridad de los portuarios ha sido pagado por la zona y encima como les digo en este momento alrededor de 100 mil dólares en bonos de la corporación andina de fomento espero que en los próximos años simplemente fácilmente adopción el cincuenta millones de dólares gracias señor alcalde si de parte del grado yo creo que no hay que solo habitante en esta ciudad que no se sienta agradecida de que me voy a ir de una forma u otra preside un municipio sea salud sea cultura en fin muchas cuestas sean su grado sin embargo el desarrollo de los pueblos pasa factura y el Ecuador con sociedades principales quito o de Quil eventualmente tienen una crisis de tránsito que va cada vez más aguda nosotros quisiéramos escuchar cuáles son los planes del municipio para paliar en cierta forma esta situación que posibilidades hay de desarrollar si viene como un amigo de un transporte firmial gracias bien en primer lugar en el municipio de la competencia de tránsito de acuerdo con la ley anemigada desde el año que viene esto quiero ser absolutamente claro porque ahora porque ahora hay mucha amabilidad de invitarme a participar de problemas de las velocidades y de los de las marzas el día que nosotros asomamos la competencia ese día responderemos de eso mientras tanto vemos y opinamos en esa materia sin embargo el tránsito es mucho más allá del control el tránsito es la realidad el tránsito es los sistemas de transporte masivo rápido el tránsito es el diseño de la ciudad la concepción de la ciudad y el tránsito es el control mucho antes de tener la competencia nosotros nos hicimos cargo de la realidad yo era gobernador de la provincia y en el gobierno mi dinero fue para esconder y usted se acuerda la gran polémica por la perimetral una vía de seis carriles una obra farabónica una vía de seis carriles alguna vez algún señor quiso hacer el encuentro en el nacional de dos carriles y no ha pasado 500 años de eso ni si no ha pasado de eso hicimos la perimetral de seis carriles ahora no hay que ampliar las 10 carriles en el sector de las islas trinitarias porque ahora hay vías como la terminal terrestre de Pacuales que tiene 12 carriles como la domingo conmigo que tiene 10 carriles y por eso está en muchas horas ustedes se imaginan Guayaquil sin los puntes los cuatro túneles los dos de San Eduardo y la Santa Ana se imaginan Guayaquil sin los pasos elevados que hemos hecho y que estamos haciendo con el gran paso elevado a Casualidad y la perimetral y el paso elevado que hubo de la terminal de la terrestre Juárez la avenida Rosales y la avenida de las Américas el paso elevado del cuadro y medio que unió la avenida del Bombero reconstruida por nosotros con la vía de agua reconstruida por nosotros con la vía de los semenas y el túnel de San Eduardo se imaginan Guayaquil sin la domingo o mil despedidos solo la 25 de julio sin la nueva vía de agua sin la nueva Orellana sin la Isidro Ayora bueno Calcuta sería un modelo de realidad de tráfico si no hubiéramos hecho esas obras esas obras no las han hecho todos los científicos que hablan de estas cosas todos los días que desde el gobierno le explican las cosas y de ciertos sectores también las critican hay muchos nosotros y somos como de educación y de salud a lo que no le correspondía hacer parte de esa vida parte sí porque tiene que ver definitivamente con el tránsito local y con la expansión de la ciudad pero hay macro obras en otras partes las de los gobiernos aquí las de los gobiernos eso es en realidad y vamos a hacer tránsito ahora tenemos sistema de transporte masivo rápido y hizo la metodología y un municipio de la metodología tuvo que cranear como una tarifa de 25 centavos de dólar que no da para mantener ningún buque los transportistas no en municipios los transportistas antes más los cooperativizados hoy día bueno expresar se organizaban para tener créditos para traer buses nuevos entonces lo que hicimos fue aprovechar de las circunstancias de un sistema de transporte masivo rápido primero el tamaño del bus el tamaño del bus es el doble entonces los 25 centavos para el que paga sí para el que recibe el doble recibe 5 centavos pues transporte al doble de pasajeros la velocidad es el doble entonces ahora recibe dos veces por capacidad y dos veces por velocidad y eso llegó al transportista a recibir un dólar y al pasajero a pagar 25 centavos por eso es que la metrovía funciona funciona tan bien y es tan rentable que el único sistema de buses donde todos los niños que estudian y todos los hombres que estudian pagan 12 centavos de orden y los bajan y se controla donde todas las personas de tercera edad pagan 12 centavos donde todos los discapacitados que son miles pagan 12 centavos y donde hay una boleta única de transferencia que permite como en el metro porque la metrovía es un metro sobre la tierra al costo cien veces menor es un metro sobre la tierra pueden usar la boleta única transgresa que pagan un solo pasaje y no hay que pagar dos o tres pasajes que no tienen que pagar en el sistema donde no hay metrovía puede